Ya saben que el arroba Trendeando TV es la manera más fácil para estar conectados con nosotros aquí en las redes sociales, esta es la cuenta en Instagram y también con la palabra Trendeando, muy sencillo, en el resto de nuestras plataformas como YouTube y el fanpage para que no tengan excusa y revivan los mejores momentos de nuestro programa y buenas entrevistas como la que tenemos a continuación. Si a ustedes les gusta el fútbol, escuchen esto, les gusta ver a sus celebridades favoritas y además les gusta apoyar una causa social, les tengo el paquete completo que va a suceder aquí en Miami en los próximos días y para esto tengo dos invitados que les van a contar absolutamente todo de este evento. Se trata de Rafa Pedrosa y Emila Sánchez, bienvenidísimos, ¿cómo están? Bien, Cata, felices de estar aquí compartiendo con ustedes esta hermosa labor que queremos hacer desde aquí, desde Miami, porque no importa de qué lugar del mundo nos encontremos, siempre podemos dar una mano amiga. Perfecto, entonces entremos en materia. ¿Esto de qué se va a tratar? Va a ser en los próximos días, si no estoy mal y la memoria no me falla de estos números, esto el sábado es 4 de diciembre en la ciudad de Miami. Así es, Cata. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a tener un partido de fútbol, creamos un equipo que se llama Famous United Soccer Club, es un equipo que pretende llevar deporte, llevar, hacer obras sociales y este próximo sábado 4 de diciembre, a partir de las 7 de la noche, vamos a estar celebrando un partido de fútbol entre el equipo de hombres, de famosos y el Deportivo Cali Miami, que es una escuela de fútbol que hay aquí en Miami. Además, será la inauguración del equipo femenino. ¡Guau! Entonces, además de ver a los hombres, también van a ver a las chicas jugando fútbol, con un uniforme bien bonito también, para que puedan apreciar las cualidades deportivas de las chicas. Como sabemos, el fútbol también se ha convertido en una pasión muy grande para las mujeres y desde hace algún tiempo ha cogido mucha fuerza esa. Entonces, con Rafa y todo el equipo de artista decimos, bueno, vamos a hacer algo que le gusta a todo el mundo y además vamos a recoger unos implementos deportivos para ayudar una fundación en Colombia. Así es. Así es. Perfecto. Entonces, vamos por parte del sábado, llegamos nosotros. ¿A dónde específicamente? Bueno, la cancha es en el Doral. Hay un lugar que se llama Braza Soccer. Braza Soccer, para que se ubiquen un poquito en el Publish, que queda en la parte de atrás del Doral, hay una cancha que se llama Braza Soccer. Ahí vamos a estar, desde las 7 de la noche. Van a ver partidos de los niños de la Escuela de Fútbol del Deportivo Cali, el equipo masculino de famosos Soccer Club, contra los padres de la Academia Deportivo Cali y las chicas se van a medir contra las madres de la Academia Deportivo Cali. Me encanta eso. Entonces, perfecto, llegamos al Doral, llegamos a la cancha, la entrada es gratuita, pero digamos que hay una adicional importante y es que ellos tienen una labor preciosa y es ayudarle a unas escuelas específicas en Colombia. En Colombia. Donde necesitan ciertos implementos para poder practicar este deporte, que bien saben que el deporte, la música, las artes, salvan vidas, sacan niños de la calle, del peligro, de la violencia. Así que apoyar este semillero de talento que nosotros tenemos en este tema específico deportivo del fútbol en nuestro país, ustedes lo pueden hacer con algo tan sencillo de llevar guayos, de llevar canilleras, guantes, de llevar ciertos implementos. Exactamente. Para que ellos lo envíen a Colombia. Entonces uno llega, ya saben con su implemento que va a donar y se sienta a disfrutar de los famosos. Lista de famosos por los hombres. Bueno, va a estar Sebastián Caicedo, va a estar Freddy Flores, va a estar Alfredo Cuellar, Emerson Yáñez. ¡Oh, tremendo! Del lado de las chicas va a estar Mila Sánchez, va a estar Paula Sánchez. ¡Cata! ¡Ay, me encanta! Se va a poner la número 10 y la banda de capitán. Imagínense, pero me invitan para el próximo porque lo que yo tengo son dotes artisticas en el tema del fútbol. ¡Qué bueno! ¡Mentira! Todo una hamburguesa. Pero no, sí, me invitan al próximo y voy. Claro que sí. Oigan, no, pero eso me parece un planzazo maravilloso. Espectacular. Así que ya los estamos esperando a partir de las 7 de la noche. De las 7 en Braza Soken y lo importante es que podamos darle una alegría a los niños. Para nadie es un secreto que en nuestros países como Colombia, Venezuela, muchos niños van a entrenar a veces con zapatos rotos, con ropa en mal estado. Entonces, ¿por qué no donar de pronto esos guayos que ya tu hijo no usa, los llevas allá y vas a hacer una obra social y vas a regalarle una sonrisa a los niños? ¡Qué lindo eso que están haciendo los Felicitos de Corazón! Que proyectos tan lindos donde unen familias, pero también donde apoyan problemáticas sociales de nuestro país. Tan grandes que los rescatan a través del deporte. Que no se hacen sentir tan orgullosos porque, dígame, ¿quién no está pegada al rosario últimamente? Haciéndole fuerza a la selección cada que juega, en el equipo de uno favorito. Yo con mi América de Cali todos los días digo, Dios mío, por favor, ayúdame. Sufriendo. Entonces, esa pasión tan grande que despierta el fútbol. Qué rico apostarle a nuestros chiquitos para que estén con todo lo que necesitan y ser estos héroes en la cancha. Así es, yo quiero darle las gracias a todos los patrocinadores, a la gente que ha hecho posible este evento, especialmente a Colombians, en cabeza de Hernán Morjuela, que nos está apoyando Colombians con este evento. Y ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, puedo dar un número de teléfono. Pero eso te iba a preguntar, ¿tenemos alguna red social, el número para mandar? Claro que sí, se pueden comunicar al 786-461-6201, 786-461-6201, o pueden buscarnos en Instagram como arroba scfamosos. Perfecto. Pregunta técnica, ¿y tienen planeado hacerlo con cierta frecuencia, hacerlo cada dos meses, cada tres meses? ¿Qué planes tienen con ellos? Sí, el equipo masculino, este es el tercer partido que vamos a jugar. Ya hemos jugado dos, el primero lo perdimos, porque apenas estábamos empalmando. Ellos todavía no habían entrenado lo suficiente. Pero después nos desquitamos y ganamos el siguiente partido y esperamos que este próximo lo podamos ganar también. Bueno, y tengo preguntas así ya muy personales. Entonces, ¿tú de qué vas ahí? ¿Cuál es tu expertise en la cancha? Bueno, yo juego de 10, de 10 a 15 minutos. No, mentira. El tema del fútbol es algo que siempre me ha acompañado y voy a estar ahí, además de organizando el equipo, el partido, voy a estar también jugando. Espero pueda hacer algunos goles, ¿no? Óyeme, ¿y a ti qué tal se te da el tema del parupié? A mí me encanta el fútbol desde que estaba en el colegio. Llevo ya algunos mesesitos desde que estoy acá que no juego, pero la pasión la llevo por dentro, así que mejor dicho, pata lo que voy a dar. Claro, imagínense que yo hace unos años, siempre hablar que a mí me gusta mucho el fútbol, a mí me gusta ir a los estadios cuando viví en Colombia y apoyar mi equipo y toda mi familia es súper americana. Entonces, en mi casa era un tema ir con mi hermano y un tío al estadio y demás. Pero en ciertas entrevistas como que confundieron y pensaron que yo era buena en el fútbol. Ah, ok. Entonces, una vez me llevaron a una cancha y es que muéstran, no sé yo. No, tal vez me entendieron súper mal. Tengo otra pregunta. Supongamos que personas como yo que este sábado no podemos ir, pero tenemos todas las ganas de donar, de comprar ciertas cositas o de encontrar que familiares tienen, cosas en buen estado que podamos donar. Y si no podemos ir al lugar, ¿lo podemos llevar a algún lado? ¿Cómo hacemos para seguir apoyando esta causa si no podemos estar presencialmente? Nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros mandamos a alguien a que recoja las donaciones. Muy felices de poder hacer parte de este gran proyecto. Ya saben, al 786-461-6201 o a nuestro Instagram, arroba SCfamosos. Ahí nos escriben y las personas, si de pronto tú eres actriz, cantante, influencer y quieres hacer parte de nuestro equipo como hombre o como mujer, nos escriben y también le ponemos la camiseta de una vez. Bueno, yo para el próximo, ahí me escriben. Bueno, ya estás apuntada. Estoy apuntada. ¿Y cuando me tengo, ¿tienen su pasecito? Estamos cuadrando la coreografía. Ok, porque eso es clave. Pero, por supuesto. Si yo me toco, yo haría así como un pasecito de salsa, ya sabes, por lo de mi tierra careña. Salsa choque. Alguna cosa así. ¿Les gusta la salsa? Me encanta la salsa. Pero, por supuesto, que claro que yes. Bueno, pues, gracias por estar acá. Gracias por esa obra social tan linda y estaremos apoyándolos. Y les quiero contar que después de comerciales vamos a tener buena salsa, sí, señores, con nuestro invitado, que salsa all-stars, para que ustedes no se pierdan esto. Un poquito así de despecho, pero también se baila sabroso. Y en Lo Más Trending, ¿vieron a Karol G que se cayó? Qué caída. Hombre, qué caída. Pero lo importante es caerse y poder levantarse. Y levantarse, claro que sí. Qué buen ejemplo. Ella le contó a más de sus 44 millones de seguidores, les mostró todos sus moretones, toda la dolorida que quedó, la queremos, hizo soldados aquí en Miami, la aplaudimos. Karol G, maravillosa. Pero para los que dicen, Kata, ¿pero de qué me estás hablando? Esto es Lo Más Trending. Wow.